Soy el Brigadier General de Infantería Marina, Oscar Eduardo Hernández Durán, Comandante de la Infantería Marina de Colombia. Para ancla y fusil, aquellos que la estamos portando desde hace mucho tiempo, no solamente en el pecho, sino el ancla y el fusil que llevamos en el alma. Eso es lo que hacemos los infantes de marina que nos formamos y vamos a ser infantes de marina por siempre, para ganar batallas, para ser más infantes de marina y para ser mejores ciudadanos. La voluntad todo lo supera.